En un lugar privilegiado porque es en este encuentro entre la playa, el mar, el sur, la montaña y el agua, donde tenemos el privilegio de diseñar este proyecto que por eso precisamente se denomina The Edge, es decir, en el borde. Un modo de describir la arquitectura de The Edge, el borde, sería decir que es un barco varado. Es como si hubiéramos tomado una embarcación que pasara por delante de la costa de Estepona, la hubiéramos sacado, extraído del mar y la hubiéramos depositado sobre la tierra. Con esto estaría explicado el proyecto. Tomar sus formas sinuosas, aerodinámicas, resistentes a los ruidos, al agua, al viento. Lo hemos tomado del mar y lo hemos depositado como tres, cuatro barcos en torno a un jardín sobre la playa de Estepona. Es un jardín, un jardín, una alameda, una alameda de palmeras, de vegetación sobre el mar, en torno al cual se disponen una serie de barcos o edificaciones que se protegen del soleamiento utilizando también esa alameda vegetal, pero que a través de ella se percibe en primer término la vegetación y en último término el agua y el mar. Precisamente esta topografía de este jardín nos ha orientado, inspirado y nos ha llevado a la posibilidad de alojar unas villas que se integran topográficamente casi escamoteadas en el jardín, dos grandes villas muy cercanas, por lo tanto ya en primerísima línea de agua de playa, pero que no afectan, no disturban en absoluto el jardín por esta posición que aprovecha, como digo, la topografía. Esta directriz de ser más náuticos que residenciales, de estar más cerca del mar que de la tierra, nos va a permitir utilizar materiales excepcionales, inusuales, hasta ahora en la calidad constructiva en la Costa del Sol. Utilizaremos materiales extraordinariamente resistentes, maderas naturales, aceros inoxidables, por lo tanto materiales de bajísimo mantenimiento, continuos, por supuesto en color blanco. La propia arquitectura, los propios edificios también, de una manera natural, al adaptarse a esta topografía, van creando grandes terrazas, grandes plataformas privilegiadísimas, para situar ahí unos áticos fantásticos, desde los que no solamente se disfruta, igual que el resto de las viviendas, del jardín, de las vistas, la playa y el mar, sino que se dispone también, además, de unas terrazas cubiertas, privilegiadísimas, con priscinas propias, privadas, y la oportunidad de disfrutar, por lo tanto, de dos niveles, desde un nivel más abajo, el más alto, aquellos que son dúplex, de unas vistas excepcionales y de una privacidad única. Nos hemos inspirado también en la arquitectura y la tradición española, del acceso de inspiración islámica, del acceso de pabellón de acogida, luego jardinería y luego edificación. Esto en la Alhambra, por ejemplo, se percibe de una manera maravillosa, las puertas de entrada, detrás de estas puertas de entrada está el jardín y luego el edificio. Gracias por ver el video.